¡Y esa que amanezca! ¡Y esa que amanezca! ¡Y esa grito nos invito! ¡Yo quiero escuchar el grito de la UB, 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 de la UB! ¡Vamos! ¡Y esa que amanezca! ¡Y esa que amanezca! ¡No se me ha casado! ¡Está las peladas, voy a churar! ¡Está las peladas, te voy a ayudar! ¡Está las peladas, voy a irnos a hacer! ¡Está las peladas, te vas a hacer! ¡Y esa que amanezca! ¡Esta la corona! ¡Está las peladas, te vas a escalar! ¡Está las peladas, papá! ¡Una la santi, papá! ¡Ya ahora se los que hablará! ¡El segundo muñequito! ¡Se llama... ¡No tengo niña! ¡Maldición, madrano, adiós! ¡Maldición, adiós! ¡Al gallo, adiós! ¡Santan! ¡Se lo crean! ¡Ya otro primero de los idiomas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!